¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo con todas las letras en su canal favorito hermanos, El Tío GP. Primero que nada, si no le has dado like, no te has suscrito, no le has dado la campanita y tampoco me sigues al resto de redes sociales hermanos, pues no sé qué estás esperando hermanos. Y ahora sí, tal cual como lo había dicho, sí, F por Cholita Grow, vamos a mostrarlo un poquito más, vamos a ver realmente si este Increase Basic Defense sirve, qué tanto sirve en PBM y qué tanto sirve en PVP, ok, poniéndole 20 puntazos. ¡Ojo hermanos! Primero hablemos de este skill, ok, que es un skill del árbol 800, quizás algunos personajes ya no saben mucho qué ponerle, cómo hacer, servirá, no servirá, dependiendo si eres un mid-level, ¿no? 1200, 1250, todavía no has llegado a maxiar todo lo que tú quieras de tu árbol, pues de debuffo, etc. Vamos a ver qué tanto podría servir, ya que esto de acá realmente sirve muy bien para personajes que quizás busquen algo más defensivo que más ofensivo. Así que hermanos, vamos a probarlo de forma PBM y PVP primero, sin ponerle los puntitos, luego le ponemos 20 puntitos más y hacemos las mismas diferencias. Vamos a ver si encontramos algo y qué tanto valdría la pena ponerlo. A ver mis hermanos, primero que nada Cholita Grow no tiene mucha defensa, 2339, ok. Veamos en Deep Dungeon 2 cuánto me están metiendo, básicamente no lo puedo probar en un super mapa porque me meten mucho. 9-6-1, 9-7-8, Absorb, ok, perfecto, no hay ningún problema, 9-40, ok, 9-58 y 9-49, ok. Se observa, 9-39, que el daño realmente es 900 aproximadamente algo, ok. Así que habría que ver realmente cómo vendría a ser pues en PVP después este daño. Vamos a ver, vamos a probar en un mapita un poquito más alto. A ver hermanos, veamos cómo vendría a ser acá con un Dark Knight. Recuerden que todos los promedios lo estoy poniendo. 1-1000, ok, 2-1000 hermanos, 2-056, ouch, hermanitos, au, 2-047, ouch, que rico dolor hermanitos, ah. 2-096, 2-099, 2-095, vemos que el daño ya es superior por 2-1000. Veamos hermanos ahora, realmente ahora sí en PVP para poder sacar un promedio y luego hermanos nos ponemos los ricos puntitos aquí mismo. Ok hermanos, intentemos quitarle más o menos o ver algo base realmente de este personaje, ok. Ok, veamos, 2-11 más o menos, algo de la mano, 2-67 con escudo elemental, ok. Por ahí más o menos va, o sea, de todas maneras pues el mago realmente mal armado de este nivel pepón le saca la remugre hermanos, pues la contra remugre. Ok, a ver, veamos de nuevo, a ver, bueno ya le sacamos ahí bastante la michia, 2-67, ok, es de daño excelente con escudo. 2-67 como estamos viendo acá, 5-3-4 double damage, por ende pues va a ser 2-668 sin escudo. Interesante, veamos una vez más a ver qué podríamos nosotros sacar. Primero voy a tratar de reducir el escudo para luego tratar de ver un hit. Perfecto hermanos, intentemos, intentemos hermanitos si quiera darle un solo hit a ver qué tal ya que no tenemos escudo. ¿Lograremos ver algo? A ver, veamos, uy, 2-668, tal cal, claro como el agua hermanitos. Y ahora vamos a proceder hermanitos a ponerle los 20 puntos a ver si cambia algo en PBM o en PVP con las mismas condiciones. Ok hermanos, estamos acá y vamos a colocarle, tenemos solo para activarle. De momento hermanos nos da pues 15 por punto, lo cual realmente es bastante, miren. Nosotros podemos llegar a 150 de frente, es decir, 300 más de defensa. Y ojo hermanitos acá con esto, es decir, si la suma a la defensa que sale acá. Pero veamos qué tan efectiva podría ser meterle 20 puntos acá. Si bien es cierto yo hago este testeo porque este personaje de acá lo quiero tener pues con el build del imp que ya lo había mencionado antes, ok. Para que me aguante mucho pues el imp y pueda durarme un montón de tiempo inclusive. Veamos hermanos en Deep Dungeon 2, luego Deep Dungeon 5 y por último veamos PVP que tanto podría ayudar 300 más de defensa del árbol 800. A ver hermanitos, veamos cómo va la cosilla por Akanga. Recuerden que el daño promedio era 900 algo. ¿Habrá alguna diferencia ahora sí o no habrá alguna diferencia? Vamos Deep Dungeon, ahí parece que se enamoró de la pared y no me está pegando. A ver, ahí parece que ya me vio. 7, 7, 8 hermanos. Ojo, 7, 8, 5. Wow, 7, 6, 7. 7, 8, 5. 7, 4, 6. 7, 8, 1. Hmm, 7, 4, 6. Vaya, 7, 7, 1. Bueno, hermanos, eso da a pie de que realmente a pesar de que nos dieron pues 300 más de defensa, no es que me esté metiendo 300 menos, pero realmente es algo aproximado a como 200 menos. Y eso es un montón para un personaje farming que lo quiero tener pues pegando bastante. Recuerden como era en Deep Dungeon 5, me metían 2070, 2040 o algo por el estilo. Ahora, busquemos al Knight a ver cuánto daño me podría meter ahora. Listo hermanos, acá lo hemos encontrado. Bueno, analicemos el daño PBM, qué tanto nos ayuda o qué tanto ha bajado. 1,870, 1,869. Ok, perfecto. 1,895, 1,892, 1,889, 1,877, 1,872. Hermanos, efectivamente reduce aproximadamente un promedio de 200 más, ok, de daño. Lo cual es excepcional para un personaje que necesita el tema de defensa. Aproximadamente me ha reducido bastante. ¿No? 150, 200 de defensa por golpe. Ya vendría a ser algo bastante interesante hermanos, realmente. 1,875. Hmm, interesante. Y en PVP hermanos, vamos a ver cómo funcionará. Recordando que era 2,67 de gama de daño excelente. 2,49 hermanitos, 2,49. A ver, vamos a hacer una prueba primero bajándole todo el SD posible, ok, a la Grow Lancer. A ver si nos llega a salir pues un daño excelente. O sea, es decir, si nos ha reducido realmente regular, nos ha reducido regular. Listo hermanos, ojalá podamos ver antes de que se muera de un solo golpe. Hmm, uff hermanitos, casi, casi, casi. Casi, casi, vamos a curarlo, referentemente nos salió el CRL. Veamos, 1,925, pero casi, casi, casi nos caemos. Ya no creo que logremos ver otro golpe, pero hay que intentarlo, a ver. Uy, 6, 2, 6, 2. A ver hermanos, intentemos por segunda vez, a ver si nos sale. 2, 4, 8, 5. Hermanos, parece que se ha reducido aproximadamente 180 y pico de daño. Hmm, interesante hermanos. Entonces, si reduce aproximadamente un promedio de 180, 150 hasta 200 por golpe, tanto PBM como PVP. Ojo hermanos, entonces, realmente es bastante útil este skill. Y tú hermanito, ¿qué opinas? ¿Se lo pondrías si no tuvieras nada más que ponerle? Pues yo creo que la opción realmente mucho de cara en ti. Y si tú ya terminaste de maxear absolutamente todititas las cosas que tú necesites respecto a los debuffos, skills y más cositas. También si tienes alas de cuarto nivel, recuerda que requieres más puntos en otras cosas. PVP, PBM. Pues realmente, este skill, Increase Basic Defense, no lo veo para nada mal. Deja en la casilla de comentarios, ¿qué más tutoriales quieres así? Lo siguiente que voy a hacer es el que faltaba, hermanitos, del Steel Defense del árbol, hermanitos 400. ¿Ok? Faltaba mostrarlo un poquito en PVP. Así que hermanitos, si les ha gustado mucho este videíto respecto pues a cosas básicas sobre Increase Basic Defense, deja tu buen like, hermanitos, suscríbete al canal, dale a la campanita y visítame al resto de redes sociales, hermanitos. ¡Los dejo con un hasta luego! ¡Chupatesa!